Esto pasó en Radio Noticias. Bueno, nosotros ya venimos trabajando en conjunto con la universidad, ya es el segundo año, y este año se nos dio la posibilidad de firmar un convenio del cual socios y socias de nuestra institución para que sean beneficiados en carreras de grado, pregrado y de extensión universitaria. Así que la verdad que estamos muy contentos de anunciar este convenio, este beneficio para los socios y socias de nuestra institución, y bueno, además de cesar, nos implica trabajo porque a partir de una nueva etapa empezamos desde el acompañamiento a nivel universitario para nuestros chicos y chicas que se desarrollan en el club. Así que, en primer instante, sean muy contentos y agradecidos. Y segundo, nos abre un panorama totalmente nuevo a la institución. El panorama de las becas está abierto a todas las carreras, si bien nuestro mayor contacto es con la carrera de educación física, pero el convenio está abierto a todas las carreras de la institución. Si bien en las carreras de grado y pregrado son con cupos limitados, no es así en las carreras de extensión universitaria, que no tenemos limitación de participación de los socios. Así que no es solamente referenciado a nivel deportivo, sino que implica a todas las carreras. Este beneficio está acumulativo con otro tipo de becas que el socio o el estudiante ya perciba. Así que eso también no es un detalle menor, es buenísimo porque hay muchos chicos que están desarrollando la carrera de deportiva, que ya están, por un lado, están becados por la municipalidad. Esta beca se sumaría a ese descuento, así que estarían siendo beneficiadas de casi la totalidad de la cuota mensual de la universidad. Somos Radio Noticias.